La economía española crece y el cambio de tendencia es un hecho. El presidente Iberdrola ha presentado en Valladolid el nuevo informe del Consejo Empresarial para la Competitividad. El título, España emprende y exporta. En el recinto ferial de Castilla y León está Antonio Renedo. Antonio, buenas tardes. Ignacio Sánchez Galán ha hablado de economía, pero también ha dedicado parte de su discurso a otros temas importantes. Sí, Nati, muy buenas tardes. Economía, energía y Castilla y León han sido los tres grandes temas que ha utilizado en su discurso el presidente de Iberdrola. Ignacio Sánchez Galán se ha referido a Castilla y León, a que vamos a crecer el próximo año nuestro Producto Interior Bruto por encima de la media nacional. También ha solicitado una reforma energética para solucionar, dice, los errores del pasado. Finalmente ha confirmado ese cambio de ciclo y ha agradecido su esfuerzo a los inversores, pero sobre todo a los empresarios y a los trabajadores. La luz al final del túnel comienza a vislumbrarse, lo dice el Consejo Empresarial para la Competitividad. La recuperación económica ya asoma, pero si queremos consolidarla debemos perseverar en los esfuerzos realizados. Hay todavía tarea pendiente, asegura el presidente de Iberdrola, a pesar de lo ya hecho en el sistema financiero o en la reducción del déficit. España ha recuperado la confianza exterior, pero aún hay trabajo por hacer, como la reforma energética. Esta reforma es capital, pues un suministro energético sostenible, económico y medioambientalmente es clave para la competitividad. Para Castilla y León, las previsiones de 2014 hablan de un crecimiento superior a la media nacional. Las exportaciones y su elevado componente tecnológico son los puntos fuertes, calidad y tecnología, que defienden algunas de nuestras mayores empresas. Desde el primer momento dijimos, tenemos que ser dueños de nuestras tecnologías y dedicamos importantes esfuerzos a esa creación. No vale mediocridades en lo que hacemos, porque nadie va a pagar un sobreprecio por nuestra culpa. Pero también hay puntos débiles, entre ellos que seamos la cuarta comunidad con más microempresas, prácticamente todas con menos de 10 empleados. Aumentando su tamaño, podríamos incrementar su capacidad exportadora e innovadora para garantizar su viabilidad en el largo plazo. Punto a mejorar ante un futuro que, según el Consejo Empresarial de la Competitividad, puede ser muy brillante, aunque no lo será por completo hasta que no se traslade a toda la sociedad. Y a la cabeza de muchas de las autoridades que han acudido a este encuentro empresarial ha estado el presidente de la Junta de Castilla y León. Antonio, ¿cómo ha valorado Juan Vicente Herrera las buenas previsiones económicas para 2014? El presidente se ha mostrado esperanzado, ha dicho que efectivamente hay indicios de recuperación que se puede ver en los números de las grandes empresas, pero que no hay que olvidarse de los grandes damnificados de esta crisis económica, los desempleados que hay en Castilla y León. Y el automóvil se ha convertido en el conjunto de España, y de forma muy significativa para la comunidad más automovilística de España, que es Castilla y León, en un referente de que a esta crisis la estamos venciendo y a esta crisis la vamos a vencer. Y aquí nadie nos regala nada. ¡Gracias! ¡Gracias!